Mauricio Agua, Secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cúcuta, nos cuenta este trabajo que está haciendo precisamente en los diferentes parques con motivo de estos mercados campesinos bajo la dirección del alcalde Jairo Tomás Yañez. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, este es el mercado campesino, los frutos de mi tierra. Como usted lo dice, una actividad, una iniciativa liderada por el alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yañez, que busca favorecer los canales de comercialización de nuestros productores rurales, que tienen muchas dificultades cada vez que tienen una cosecha para poder comercializar esos productos y que muchos terminan regalando casi esos productos a precio de costo para poder salir de ellos. Hoy el mercado campesino es la oportunidad para que nuestros campesinos puedan vender esos productos directamente al consumidor final y también es la oportunidad para que los cucuteños, que hoy vemos que cada vez se encarece más nuestra canasta básica familiar, puedan acceder también a los productos, comprar los productos a buen precio, de la mejor calidad y sin ningún intermediario. Lo importante es que están utilizando diferentes parques donde de una u otra parte la comunidad fácilmente puede llegar, ¿no? Claro, son, esperamos en 17 mercados campesinos que vamos a hacer en el año 2023, recorrer al menos unas 6 o 7 comunas de Cúcuta. Vamos en la siguiente jornada, el Parque de la Vida, Barrio El Contento, donde vamos a tener allí también más de 60 productores rurales ofertando esos productos y permitiendo que todas las familias puedan acceder. Son cada 15 días los mercados campesinos, el año anterior lo hacíamos una vez al mes, pero este año nos pusimos la meta, de acuerdo a la instrucción del alcalde, de hacerlo cada 15 días. Y si podemos hacerlo con más frecuencia, con más frecuencia lo haremos para poder facilitar la vida de todos nuestros cucuteños. Es importante todas estas actividades que viene llevando la alcaldía de Cúcuta y que de una u otra parte se le facilita para que la comunidad tenga acceso a todos estos productos. Claro que sí, esto es un hit, como acostumbramos nosotros a decir, el mercado campesino que cada vez suma más emprendedores y más productores participando, pero también más familias que vienen a compartir una mañana, donde tienen música, donde tienen la posibilidad de desayunar aquí mismo. Aquí hay atrás suyo una lechona deliciosa, unos pasteles buenísimos y además de eso pues vienen a hacer un mercadito para sus familias a muy buen precio. Aprovechemos la oportunidad para que el canal Metro Televisión salen todo norte de Santander para que la gente tenga la oportunidad de venir a todos estos mercados campesinos y aprovechen la ventaja de estos precios módicos. Así es, la invitación es para todos los televidentes de Metro TV para que puedan venir a los mercados campesinos. Tendremos en 15 días, este sábado en 15 días, tendremos el próximo mercado campesino, un parque de la vida, barrio del contento, pero muy pronto estaremos seguro cerca de cada uno de los hogares de los cucuteños.